Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Dios nos bendice hoy con un nuevo día y qué alegría es saber que tú y yo vamos a estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, quiero compartir con ustedes un pensamiento que dijo en alguna ocasión el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. Pasa la batuta. Es el título de la matutina del día de hoy. El versículo lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12. Dios preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Una joven cristiana estaba a punto de viajar a China con su esposo como misioneros, pero sentía un peso en su corazón, pues era responsable de una clase bíblica. La única persona que le parecía idónea para sustituirla era su hermano, pero en aquella fase de su vida él no asistía a la iglesia ni mostraba interés por la religión. Ella le pidió que diera su clase, pero él le dijo que no. Lejos de descorazonarse, aquella muchacha comenzó a suplicar a Dios que su hermano se convirtiera y tomara su lugar. El día anterior a su partida, el problema seguía sin solución, a pesar de sus muchas oraciones. Como su padre no sabía cuánto tiempo estaría separado de su hija, pidió que se arrodillaran todos para orar y comenzó a llorar. El hermano abandonó la sala y cuando la joven estaba ya a punto de salir de casa, regresó, la abrazó y le dijo, He aceptado a Cristo y voy a cuidar de los miembros de tu clase. Aquel joven tomó la clase, gracias a la cual él mismo fue profundizando cada vez más en la verdad y ella pudo llevar el mensaje a tierras lejanas sin sentirse culpable de no haber previsto quien siguiera alimentando al pequeño rebaño que dejaba atrás. ¿Has observado en tu iglesia que hay puestos de responsabilidad que año tras año ocupan las mismas personas? ¿A quién estás preparando para que te sustituya en tus responsabilidades cuando faltes? Pasar la matuta es más importante de lo que parece. Tener visión de futuro e ir preparando a las nuevas generaciones para llevar a cabo un liderazgo de calidad en la iglesia es vital para nuestras congregaciones. Puede que te parezca que nadie está preparado, pero lejos de confortarte con esa observación superficial, pide ayuda a Dios para que provea líderes. Sé ese instrumento que él pueda utilizar para formar a los que vienen detrás y que han de pasar al frente. La actitud de fe y previsión de esta joven es un ejemplo para todas nosotras porque Dios mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Ayudemos a los miembros inexpertos de nuestras iglesias a crecer en conocimiento de Dios y en liderazgo. Ha llegado el momento de los saludos. Hoy, un saludo muy especial para Connie Jiménez hasta Alabama, quien es fiel radio escucha de nuestra matutina. Bendiciones para ella. Y a ti que me estás escuchando, te invito para que el día de mañana también me acompañes. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!